Voy para mi casa que me están esperando Meterme 50 botellas de whisky hoy Voy para mi casa que me están esperando allá Voy a tomar... No, 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 no. Ven. ¡Hijo de mi madre! ¡Me caí, me caí! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Me caí, me caí! ¡Pero yo no estoy moracio! ¡No estoy moracio! ¡Páganle aquí! ¡Páganle! ¡Que va a ser el 4, el 4, el 4! ¡Me va a parar! ¡Me va a parar! ¡Joder madre! ¡Mere besito!